Hola mi gente, felicidades a todas las mamás del mundo, celebrando 8 de mayo en Estados Unidos de Norteamérica. Martes, celebrando el 10 de mayo México, Guatemala, El Salvador, Belice, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, India, Malasia, Oman, Pakistán y Singapur. Felicidades a todos ellos que celebran el 10 de mayo. Aquí yo celebrando y festejando con la familia y con mi esposa. El domingo fuimos a la comida china y hoy martes no podría faltar la comida mexicana. Los regalos, de nuevo mis amigos y mis amigas, felicidades a todas las mamás del mundo. Recuerden, con Coca-Cola y Mr. Hollywood, si se puede, arriba.